Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquier hora que usted vea este video, en este canal se hablarán sobre los posibles refuerzos, las posibles bajas del conjunto de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Les voy a hablar sobre las primeras bajas de Tigres, son los primeros jugadores que suenan para salir del equipo, uno de ellos como cada torneo se dice que Lucas el Arañán va a abandonar el conjunto de Tigres, pero siempre se dice esto, Lucas el Arañán tiene un valor muy elevado, entonces ahí los equipos de México pues ahí le piensan para soltar el billete, aunque el Celarayán son de los que más suenan para abandonar Tigres. El día de ayer se rumoró que el agente de Yanini Tavares es jugador de Santos y ahora se encuentra en el extranjero, el agente de Yanini Tavares está en Acapulco, quiere hablar y quiere ofrecerle a Miguel Ángel Garza, al conjunto de Tigres. ¿Qué pasaría si viene este jugador a los Tigres? Bueno, ¿qué pasaría si viene Yanini Tavares? Tiene que salir Ener Valencia, si no sale Ener Valencia del conjunto de Tigres, Yanini Tavares no viene al conjunto de Tigres. Así o más fácil. ¿Qué pasaría si Yanini Tavares no viene al conjunto de Tigres? Bueno, el agente se lo va a ofrecer al conjunto rival, que es a los rayados de Monterrey. Bueno, otro de los jugadores que se ha hablado mucho estas semanas es que Lucas Silva, que es jugador del Real Madrid, piensa venir al fútbol mexicano a jugar con los Tigres, aunque este rumor ya ha disminuido drásticamente. Este jugador ruso son de las posibles altas para el siguiente semestre. Se ha hablado mucho de este jugador y creo que ya está casi firmado con el conjunto de Tigres. Se llama Alandosky, o más o menos así, perdóname mi pronunciación. Este jugador se ha hablado apenas ayer, que es Ismael Gobea, es defensor del conjunto del Atlas del Guadalajara. Es defensor, tiene 22 años y también está interesado en el conjunto del Necats. Se ha hablado de este jugador, el Tuca Ferrati lo pidió exclusivamente. Y ayer, Hércules Gómez dio un mensaje para todos aquellos que vivieron engañados, que el gol supuestamente del Tuca Ferrati no entró a las redes, sino que fue hasta un tiro, un saque de banda. Dijo Hércules Gómez el día de ayer, el jugador polémico que pisoteó el escudo de los Tigres. Bueno, estas son las primeras noticias del conjunto de Tigres, espero les haya gustado. Si quieren recibir más noticias sobre este equipo, denle like, suscríbanse y en los comentarios díganme qué jugadores les gustaría que vinieran a Tigres y qué jugadores les gustaría que se fueran de los Tigres. Espero les haya gustado y nos vemos a la próxima.